Nadie tiene que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso que viéndolo Baby, me dan cans de tenerte Just a little crush Got me over here thinking Do somebody else care, do somebody else care I know we got stressed But you began me thinking Do somebody else care, do somebody else care Tu quieres conocer All this time when we still got the selfishness You like making me jealous Es un juego que queda entre tú y yo Tu y yo, tu y yo Penelco, Anismos Quien es el Paco de Monser Y yo, tu y yo, tu y yo Como me miran es obvio Demorca tu territorio Este secreto entre dos Sé que te dan ganas de tenerme I get just a little rush When you're over the thinking Do somebody else care, do somebody else care You know we got stressed You know we got stressed But all again you take care to somebody else care Somebody else care Te gusta, do somebody else care, do somebody else care All this time when we still got the selfishness I like making you jealous Es un juego que queda entre tú y yo Tu y yo, tu y yo Y yo, tu y yo You know we got stressed Did you speak? No, 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 no Gracias por ver el video.